¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar... Digo, hoy vamos a contar el cuento del gallo Pinto. Vamos a comenzar. ¿Ok? El gallo Pinto dormía plácidamente en su nido. ¿Este así? Luego, las gallinas comenzaron a despertarse. También, el pollito se estaba despertando. Muy asombrado, vio que el gallo seguía durmiendo. Justo así. El sol no salía porque el gallo no cantaba. La gallina Turuleca estaba muy decepcionada. Todas las gallinas lo querían despertar. Por mucho intentaron, no lo pudieron lograr. De pronto, otro gallo, llamado Dali, empezó a cantar. Así salió el sol y todos empezaron, digo, comenzaron su día. Pero, ¿qué pasó con mi pintura? Dijo el pintor. Esto así. Sin que el pintor lo viera, Dali le pintaba el cuadro. El pintor descubrió al gallo arruinando su pintura. ¿Qué pintó, no? Dijo el gallo sonriendo. El pintor, muy enojado, espantó al gallo Dali. El sol ya estaba, ya estaba atardeciendo en el gallinero. Entonces todos se fueron a dormir muy cansados. De repente, el gallo Pinto comenzó a cantar. ¿Por qué? ¿Por qué cantar si ya es medio día? Las gallinas querían dormir. Lo hicieron callar. El gallo Pinto comprendió que tenía que madrugar. Y fin. Bueno, amiguitos, así es como se acaba este cuento. Es el primero del canal, por cierto. Y ahora sí, la despedida. Aquí se acabó este video. Suscríbanse, denle un gran like. Ahora sí me despido. Que se la pasen bien en este año, 2022. Bye. Bye. Bye.